¿Cuál es el nombre de la Junta de la República? Francamente, a nosotros en el Frente Amplio nos parece escandaloso lo que ha pasado. El gobierno habla de crecimiento económico, habla de una economía sana, y sin embargo no es capaz de presentar un proyecto que signifique un aumento serio y decente para los trabajadores de nuestro país. Yo lamento profundamente lo que ha pasado, que la derecha, y con el apoyo de buena parte de la democracia cristiana y con parte del Partido Radical, hayan aprobado una propuesta que es total y absolutamente insuficiente. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que en Chile los trabajadores puedan acceder a un salario mínimo que les permita salir de la pobreza. El Frente Amplio presentó una propuesta de ley, un proyecto serio, responsable, que permitía en un plazo de varios años, aumento hasta llegar a poder superar la línea de la pobreza. Sin embargo, el gobierno hizo dios sordos, no escuchó, y una vez más está cediendo a los intereses de los grandes grupos económicos que están teniendo ganancias millonarias, gigantescas, más altas que nunca, y sin embargo a los trabajadores se les ha entregado esta miseria de 10.000 pesos mensuales. Es total y absolutamente inaceptable lo que el día pasado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.